Los jugadores del registro de la Liga Antioqueña de Fútbol seguirán disfrutando de su pasión desde las consolas de sus casas. El talento con el balón lo podrán trasladar a la virtualidad. En donde la idea es generar un espacio de sano esparcimiento y de entretenimiento a la familia LAF. El torneo, que hará inicio el día de mañana martes, contará con la participación de 256 jugadores. Es una manera diferente de competir y también para matar un poquito el tiempo en esta cuarentena. Puedo conocer gente nueva. Después de cumplir satisfactoriamente con el proceso de inscripciones, la Liga entregó los detalles de cómo será el sistema de juego en el campeonato virtual de fútbol aficionado. Estarán divididos en 32 grupos de 8 equipos cada uno, clasificando a segunda fase los dos primeros de cada uno de los grupos. De ahí en adelante será eliminación directa hasta conocer el primer campeón del torneo el día sábado 6 de junio. Los videojuegos se han convertido en el pasatiempo de millones de personas en aislamiento alrededor del mundo por el coronavirus y la Liga Antioqueña de Fútbol quiere aprovechar este medio para el entretenimiento y especialmente en el cuidado de sus deportistas.